Con todo el poder de la mandurria Arawi del Cusco Otilón, Guido, Santiago Y cuando no esté contigo La vida ya no es vida Y cuando estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, amor Tú eres mi vida Te quiero junto del alma Y amor, amor, amor Eres mi ángel Y pienso que haría sin ti Sin ti mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Sin ti mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Es difícil vivir sin ti Te amo con toda mi alma Y pasamos por Arequipa Moquegua Tilo Y cuando no esté contigo La vida ya no es vida Cuando no estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, amor Tú eres mi vida Te quiero con toda el alma Amor, amor, amor Eres mi ángel Y pienso que haría sin ti Estudio La mano versátil Para ti Sin ti mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Sin ti mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve, vuelve a mí Y como bailan Clinton Gallego Jessica Quispe En la Pampa Puerto Maldonado Así Puro sabor Puro sabor Y siempre es tu grupo Arawi Del Cusco Y siempre es tu grupo Y siempre es tu grupo Y siempre es tu grupo Arawi Y siempre es tu grupo Gracias.